Aquí ya vamos a empezar, bueno yo ya voy a empezar a unir lo que son los extremos al cuerpo, es importante que iniciamos en lo que es aquí, en la esquina y yo lo uno con medio punto, es bien sencilla la unión y yo lo con medio punto. Gracias. Aquí ya terminé de unir, voy a dejar lo que es 1, 2, 3, como 4 hileras de anillas sin unir, porque tenemos que dejar un espacio abierto. Entonces ya aquí ya no vamos a tejer, hasta aquí lo dejamos. Entonces hasta aquí vamos a cortar la hebra. Ya estamos listos para unir la otra parte, pero déjenme explicarles algo. Yo sugiero que la unión de esta la vamos a empezar de aquí para acá. Entonces hay que tener mucho cuidado y asegurarnos que vamos derechos. Entonces aquí está mi límite y yo lo que hago es esto para ver dónde voy a iniciar. Entonces voy a iniciar aquí exactamente, básicamente los mismos pasos que se usaron para unir el otro lado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y aquí está la bolsa casi terminada para hacer el asa y esta pieza que es idéntica con la excepción de que aquí no la forré vamos a hacer los siguientes pasos vamos a tomar dos anillas vamos vamos a empezar con las anillas y las vamos a colocar así encarándola una con la otra vamos a unirlas por el lado suave haciendo dos medios puntos hacemos tres cadenas abrimos las anillas vamos a tomar otra anilla y la vamos a colocar así encima y la vamos a unir con dos medios puntos hacemos tres cadenas abrimos y ya tenemos cuatro unidas tomamos otra anilla y la colocamos también así encima de la otra pero encarándola y la unimos con dos medios puntos hacemos tres cadenas abrimos y ya tenemos cuatro unidas supongamos que que así va a ser mi asa nada más de cuatro anillas y y esta es la última anilla ya aquí la adoblo colocó dos anillas de esta forma y las vamos a unir con dos medios puntos hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas tomamos otra anilla y la vamos a colocar así encima de la otra y también las unimos con dos medios puntos hacemos tres cadenas abrimos ya nada más faltaría la última y también la colocamos así y la unimos con dos medios puntos y ya aquí abrimos y ya tenemos unidad las tres las dos hileras a esta salta a esta altura vamos a empezar a cerrar entonces nos pasamos aquí a los siguientes orificios y ya cerramos hacemos tres cadenas y venimos para acá para las siguientes anillas también dos medios puntos hacemos otras tres cadenas venimos para las siguientes anillas y dos medios puntos y ya de esa manera tenemos completa nuestra pieza para hacerle este tipo de tejido aquí el gancho y vamos a hacer dos medios puntos luego dos medios puntos en medio y dos medios puntas acá subimos con una cadena volteamos y empezamos a regresar con medio punto también subimos con otra cadena regresamos y bueno vamos a ir repitiendo estos pasos hasta que alcancen una altura que ustedes estén contentos con ella y que vean que les alcanza para poner una argolla lo mismo se hace con el otro extremo y bueno ya que ya tengo mi asa ya le hice aquí para hacer para pegarle las argollas en los extremos y lo forré por el lado de adentro vamos a hacer seis medios puntos en lo que es el espacio que es donde está la abertura entonces empezamos aquí dos tres cuatro cinco y seis vamos a hacer uno más siete levantamos con una cadena damos la vuelta y regresamos también con medio punto es básicamente lo que les mostré con el asa y el cinturón bueno de esta manera vamos a ir tejiendo hasta que hayan también alcanzado un tamaño que les alcance para enganchar una argolla o lo que vayan a utilizar para colocar el asa ya casi terminamos la bolsa aquí es donde le levanté los seis medios puntos es en el espacio que de que dejamos seis medios puntos y lo hice suficientemente grande como para que copiera uno de estos aros y acuérdense que aquí lo unimos con aguja e hilo y el hilo de poliéster y que sea del mismo color de este hilo que estamos usando esta pieza que hace que nuestras asas sean desprendibles también este artículo está disponible en Amazon en la tienda en mi tienda de Amazon perdón y aparte hice esta pieza que es el cinto que va aquí en medio lo voy a pegar más o menos en la sexta hilera y aquí es exactamente en medio tienen que asegurarse que está en medio acuérdense que pegamos 27 anillas entonces si cuentan hasta la anilla 13 y en medio en medio de la 13 y la 14 ya que ahí marca la mitad del camino y aquí está ¡Gracias! 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 Ya está terminada Espero que les haya gustado este tutorial Aquí le pueden poner un adornito si gustan Le estoy agregando estos adornitos aquí al centro de la flor Y es del mismo color metálico para que todo combine También la hebilla fue color metálica Y bueno Espero que les haya gustado el tutorial A mi de esta bolsa me gustó mucho Creo que esto es lo único que no me convence Pero bueno Espero que me apoyen suscribiéndose Y los espero para el siguiente tutorial ¡Gracias!